¡Échale! ¡Yo también pagué, culeros! ¡De este lado también pagamos! ¡No, no, no, no! ¡Échale, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Échale! ¡Sí, se va a un cuore! ¡Sí, se va a un cuore! ¡Échale! ¡No, no! ¡Mirder, irder! ¡No! ¡Así, cabrón! ¡Sí, sí, así! ¡Así, así! ¡No, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡U, ah, ah! ¡U, ah! ¡Aguardo! ¡Bien, cariño! ¡Aguardo! ¡Bien, cariño! ¡Sé, cabrón! ¡Bien, cariño! ¡Aguardo! ¡Sí, cabrón! ¡Sí! Se te cayó un arete, culero. ¡Échale, Azteca! ¡Te muestra que sí entrenas, Azteca! ¡Eres un pendejo, Azteca! ¡A chingar a su madre, Azteca! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡Échale, Peter! ¡Échale! ¡Échale, Peter! ¡Échale! ¡Échale, Julia! ¡Ok! ¡Locate, Martín! ¡Alto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se acabó señores! ¡Se acabó!